Hola que tal, mi nombre es Fran Arbe de Zanabria, hoy continuaremos con este capítulo número 12 del curso de Mantis Book Tracker, en donde vamos a modificar a plantilla del email que se envían cuando reportan, cierran, actualizan, modifican, agregan notas a un caso o a una solicitud, ya que como hemos visto, el correo electrónico que envía el Mantis a las cuentas creadas, es algo tosco y es algo, por así decirlo, desagradable visualmente. Entonces, hay que aclarar una cosa acá, es que este cambio que se va a realizar no tiene nada, absolutamente nada que ver con el plugin Forward, que fue el que vimos en el capítulo 8, son temas totalmente diferentes, recordemos que el plugin Forward se utiliza para aquellas cuentas que no están creadas dentro de nuestra mesa, listo, vamos a buscarlo acá, si de pronto tengo uno, ok, es este, si, ah no, este, esto se ha hecho un Forward, vamos a crear una cuenta en nuestro Mantis, para hacerlo más, entre comillas más real, vamos a administración, usar usuarios, a ver que usuarios tengo, ah no, todos están apuntando mi correo personal, entonces cerremos, digamos esta, vamos a asignárselo a soporte 1, asignar a, en que proyecto está Frank, vamos a mirar, soporte 2 está como espectador, no está ningún proyecto, cambiémoslo como administrador, tan, 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 ay, no, 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 ah, cambia la paso a soporte 3, quiero volver a crear la contraseña, listo, vamos a ver lo siguiente, vamos a asignar un caso, este, a soporte 3, vamos a editar, soporte 3, y le vamos a asignar a, vamos a evidenciar que el correo que me llega cuando me ha sido asignada la incidencia, tiene un formato desagradable visualmente, vean, es en texto plano completamente, listo, entonces, vamos a realizar un pequeño ajuste, este pequeño ajuste, lo encontramos acá, en el core del Mantis, miren donde nos encontramos, listo, allí vamos a encontrar un archivo que llama email API, y lo primero que vamos a buscar, es una línea que llama ishtml, acá hay que saber un poquitico de programación, de lógica, hacer un poco análisis, no hay que ser tampoco tan bruscos, por así decirlo, si no le gusta la programación, ni todo tipo de cosas, pues dejemos eso a la persona que no sepa de php, y acá le cambiamos el false por true, listo, cerramos, vamos a agregar una nota, a este, se desconecta, a ese, a ese, de bla bla bla, agregar nota, vamos a evidenciar que efectivamente ya me llegó, y vean, el formato, en el cual llega, el correo, intenta llegar nuevamente en texto plano, pero ya, ya un poco, o sea, como explico, llega feo, sigue llegando feo, en pocas palabras, entonces nosotros tenemos que entrar a ajustarlo, tenemos que entrar a mirar que lo que está pasando, miren que acá se ha llegado la firma directamente desde el otro correo, o sea, la firma nosotros la podemos definir en el otro correo, si lo deseamos, pero esto a mi lo que me interesa, es que esto exactamente, que está efectivamente feo, se añade una nota la incidencia, etcétera, vamos a cuadrarlo, se cuadra, vamos a buscar una variable que se llama t, ok, entre la una que, t, mese, t, mese, no, no, ok, si es este, no, tampoco es este, tampoco es este, creo que ya estamos llegando, ok, miren lo que ya encontramos, bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer, es definir los separadores, si ven, mseparator, que es este, estas líneas que se encuentran allí, entonces vamos a buscar todo lo que sea backslash n, y lo vamos a colocar en html, que es ir a un br, cierto, y así todos los que tengan, un backslash n, obviamente hay una forma más rápida de hacer esto, que es utilizar el comando z, pero bueno, y estos son los diferentes campos, por ejemplo, reportado por administrador, entonces acá decir, email reporter, cierto, acá le agregamos un nuevo que llama br, para que baje, para que baje esto, a la siguiente línea, y así con los demás, entonces voy a modificar solamente esas dos, para no ser tan largo el video, y ya al regreso se le agujo a ustedes, entonces hagamos esa también, es más, acá podemos colocar, algo como por el estilo así, tan, br, tan, 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 y acá otro punto, si saben un poquitico de php, sabrán por qué son esos puntos, y acá lo mismo, tan, 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 solamente ajustemos ese, volvamos a agregar otra nota, cua, 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 uy, mire que esto no me cargó, significa que cometí un error por acá, de algún punto, de alguna coma, o algo, mire acá efectivamente me fallé, en esto, ahí tiene un error, busquemos otro error, otro error, acá hay un punto y coma, acá hay un punto y coma, acá hay un punto, acá hay un punto, acá hay un punto, acá hay un punto y coma, esta vaina porque está así, y ya está cargando, listo, vamos a ver si me agrego la nota, cua, 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 y listo, ahí se lo agrego, si ven un pequeño error acá, en este pedazo, vamos a validar nuevamente, y ven que efectivamente, ahora si está tomando forma, bien, entonces yo tengo que empezar a jugar, con las diferentes etiquetas HTML, con las diferentes etiquetas PHP, para, y las variables, como se dan cuenta acá, para darle formato, a la plantilla, que le llegan a las personas, que están registradas en mi mesa, recuerden que las personas, que no están registradas en mi mesa, se utiliza el plugin forward, vale, nosotros, ya por acá tenemos, vamos a hacer un backup, a ese email API, email API PHP, email API.php backup, voy a crocarlo, listo, nosotros por acá tenemos, ya una, una plantilla, email API, listo, vamos a mirar, como me llega esa plantilla, cuando agrego una nota, también cuando se cierra, cuando se actualiza, bueno, y todos los etcétera, que pueden existir, listo, acá evidenciamos, y vemos, que acá nosotros, ya tenemos, una plantilla predeterminada, las notas, están divididas, de esta manera, si ven, se me van actualizando, bueno, acá, como les sacamos, como les digo, ya tenemos una plantilla, nosotros, cuando nos piden, que los casos, manden a una encuesta, de satisfacción, entonces, le colocamos esto, por favor, que, diligencia, la siguiente encuesta, correspondiente, a su caso, cuando este sea cerrado, listo, bueno, ahí, ya lo hemos definido, acá tenemos un logo, que en este momento, no me está cargando, es más, como se dan cuenta, utilizamos el mismo template, para todas las empresas, en realidad, vamos a, copiar, link de imagen, copiar, ruta de imagen, where's logo, volvamos a hacer, nosotros ajustamos, esa plantilla, según la necesidad, de cada cliente, listo, acá ya yo lo envío, ahí apareció, como es blanco, pues apareció ahí, pero lo importante, es que ahí se puede colocar, el logo como tal, de la empresa, que se puede ingresar al caso, etcétera, toda la información, correspondiente, eso es si está en html, si yo busco, en este momento, is html, y lo cambio a false, voy a cerrar este caso, voy a cerrar este caso, cerrémoslo, mire como queda, ya que obviamente, ya quedaba feo, listo, entonces, por eso tener tanto, el de texto plano, como, el de html, por eso, generé yo el backup, del otro, porque yo el otro, no lo modifique mucho, en realidad, listo, por eso, eso es lo importante, los backups, cuando se me actualiza, cuando se me cierra, etcétera, 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 me va a enviar un correo electrónico, en el formato, diseño, que yo haya predefinido, en el archivo, email API, vale, existen plugins, que me permiten a mi, modificar el asunto, que me permiten modificar, ciertas características, del template, pero, hemos probado todos, y ninguno, cumple con ciertas necesidades, que se tienen, así que es mejor, editar directamente, el email API, correspondiente al contenido, al contenido, referente al book, listo, a lo que se envía acá, vale, bueno, no es más, me despido, mi nombre es Fran Alvarez, Anabria, recuerden que cualquier duda, pregunta o inquietud, que tengas respecto a este video, me lo pueden realizar, en los comentarios, del canal, o directamente, acá en la página, donde se encuentra el curso, recuerden que la manera, que nos siguen apoyando, realizando estos cursos, es compartiéndolo, dándole me gusta, en Twitter, en Facebook, en YouTube, siguiendonos, agradeciendo en los comentarios, y un gran etcétera, vale, bueno, no es más, me despido, hasta una próxima ocasión, y un gran etcétera,